En dos grupos es muy difícil trabajar, muy, muy complicado, pero bueno, es lo que hay. Entonces, me dicen si los del grupo 1 pueden ver una diapositiva que dice consumo lineal. Se puede ver, licenciado. Muy amable, gracias. En el grupo 2, en el grupo 2 se puede ver, licenciado. Ya, bien. Entonces, vamos a suponer unos cuantos datos para entender cuál es la lógica de las funciones de consumo en la vida real, ¿no? Que es lo que nos interesa. Si por si acaso, como ocurrió la otra vez y suele ocurrir, se corta la señal en alguno de los grupos, me escriben al WhatsApp, ya. Voy a estar relativamente pendiente, aunque, como les digo, pasar clase en esas condiciones no es cómodo, ¿no? Tendría que concentrarme, tratar de explicarles algo. Pero bueno, no es culpa de ustedes, tampoco es culpa mía. Entonces, si se cortara o algo como ocurrió ya, me avisan, ¿ya? Entonces, fíjense, he detallado un par de ejemplos para que se den cuenta que no es nada complicado. Lo importante es la interpretación, como siempre lo he dicho. Veamos. Dice ejemplo 1. Si el consumo semanal, vamos a imaginar entonces que estamos hablando del consumo por semana, ¿no? Bien podríamos hacerlo mensual, trimestral, anual o lo que fuera, ¿no? Pero normalmente cuando hablamos de consumo familiar, hablamos de un periodo de una semana, ¿no? De domingo a domingo, cuánto consumimos en bienes y servicios, ¿no? Entonces, el consumo semanal de las familias en Misque, una región que se me ha ocurrido del cono sur de Cochabamba, se representa en la ecuación, y ahí fíjense, la ecuación es consumo 300 más 0,5 de IE. Entonces, quienes ya están estudiando, quienes están tomando las cosas con responsabilidad, ya saben que hay dos componentes. Entonces, el consumo autónomo, A, en mi ejemplo, 300 bolivianos, más 0,5 a la pendiente de la curva, o lo que es lo mismo, la propensión marginal a consumir, aquella parte del consumo que depende del ingreso, no sé qué, 0,5 de IE. ¿Sí? Bueno, podrían haberse cualquier cifra. Entonces, fíjense, inciso A, ¿qué interpretamos del consumo en las familias de Misque según los dos componentes de esta ecuación? Primera pregunta, ¿no? ¿Qué interpretamos? ¿Qué nos dice esta ecuación? Porque si la memorizamos, no tiene ningún sentido. ¿Qué hubiera pasado si fuese 400 más 0,8? Matemáticamente nada, la podríamos memorizar también. Lo que nos interesa es la interpretación. Entonces, ¿quién me dice qué significan estos 300 bolivianos de consumo autónomo? ¿Qué quiere decir? ¿Quién se anima? Esos 300 bolivianos es para sus gastos necesarios para vivir, lo que sería salud y comida. Excelente, para subsistir. Y cuando hablamos de subsistir, ¿qué significa? Excelente. ¿No es cierto? Alimentación y salud. Hay quienes incluyen vivienda, vestimenta, no sé qué, pero personalmente no estoy de acuerdo. Ya lo habíamos observado. Ustedes pueden tomar el camino que vean conveniente, ¿no? Pero yo, por lo menos, estoy convencido que vivienda y salud, o perdón, vivienda y vestimenta son relativamente manejables, ¿no? No son debido a muerte, ¿no? Por supuesto, en regiones frías, como decíamos, ¿no? En regiones de mucho frío, qué sé yo, 10, 20 grados bajo cero, si no tienes vestimenta o vivienda, probablemente dejas de existir, ¿no? Pero no son todas las regiones del mundo, ¿no? Y hay personas que viven en esas regiones y no conocen una casa. Entonces, en cambio, salud y alimentación, no hay duda. Bueno, entonces, efectivamente, muy bien por los compañeros. El sermanista debe ser. 300 bolivianos, las familias en Misque, no importa si el ingreso que tienen es de un peso o de 10 millones a la semana, deben destinar 300 bolivianos a su supervivencia. Lo que llamamos consumo autónomo. Sí o sí. Si no tienes 300 bolivianos, hay un problema serio. En la familia. Claro, recuerden que estamos hablando de familias de clase media, estamos dejando de lado los extremos, ¿no? Ni la gente muy pobre, ni la gente muy rica, etc. Todo lo que ya les he explicado. Pero eso te dice. Entonces, tú haces tus cálculos, ¿no? Si eres un padre de familia o algún integrante de la familia que le preocupan estas cosas, tú dices, bueno, entonces al mes necesitamos 1,200. De donde sea. Si queremos comer y cuidarnos la salud. Si queremos existir. Bien. ¿Y qué significa el 0,5? Que es el otro componente, propensión marginal a consumir. ¿Qué te dice? ¿Qué significa? Ajá. Es el resto del consumo que se destina, que sí tiene que ver con el ingreso, ¿no? Pero el valor de 0,5, ¿qué significa? Porque podría decir 0,8. Como decir. ¿Qué quiere decir ese 0,5? No, el ingreso familiar es Y. La propensión marginal, sí. Pero, ¿qué significa? ¿Qué me dice de las familias de MISC? ¿Qué puedo saber con ese dato de las familias de MISC? Si hablamos de su consumo. ¿Que se ahorra la mitad del ingreso? Por cada ahorrado. No, 0,5 se van, parte va al consumo. 0,5 obligan. Ah, entonces fíjense abajo, ¿no? La propensión marginal a consumir. Primero, si la propensión marginal a consumir. Tengan cuidado con los términos, ¿no? Si la propensión marginal a consumir es 0,5. Primero, ¿cuánto es la propensión marginal a ahorrar? 0,5 también, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si este era 0,8? Si la propensión marginal a consumir era 0,8. ¿Cuánto debería ser la propensión marginal a ahorrar? 0,2. 0,2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ambos tienen que sumar uno. Ah, no es cierto. Porque habíamos detallado que una condición, una identidad macroeconómica, es que la propensión marginal a consumir más la propensión marginal a ahorrar debe ser igual a 1. Por tanto, entonces, lo primero que podemos hacer es deducir que en este caso son iguales la propensión marginal a consumir. Bueno, ¿pero qué significa este 0,5? Alguien ya lo ha dicho, ¿no? Significaría que de cada boliviano que se incrementa el ingreso en MISQUE para las familias, 50 centavos van al consumo y 50 centavos se ahorran. ¿Verdad? En otras palabras, en MISQUE las familias consumen lo mismo que ahorran. Si tienen un ingreso X, la mitad va al consumo y la mitad va a la ahorra. Eso te dice. Son sociedades que no son ni muy consumidoras ni tampoco muy ahorrativas. Están ahí a la mitad. En mi ejemplo, justo a la mitad. La mitad lo consume y la mitad lo ahorra. Entonces, fíjense que esa información es muy, muy importante y muy interesante además para tomar ciertas decisiones, incluso a nivel social, a nivel familiar, a nivel personal. Ahorita voy a explicar alguna cosa. ¿Verdad? Bueno, pero si hablamos del análisis más frío, es decir, desde el punto de vista del marginalismo, por eso esto viene de la teoría marginalista, como les mencioné, la interpretación correcta sería esta, ¿no? La propensión marginal tendríamos que interpretar así. De cada boliviano que sube el ingreso o sea que se incrementa el ingreso en MISQUE, 50 centavos se destinarían al consumo. Eso significa este 0,5. Y lo mismo la propensión marginal a ahorrar, ¿no? De cada boliviano que sube el ingreso en las familias de MISQUE, 50 centavos se destinarían a la OOR. ¿De acuerdo? Y estoy usando los datos más cercanos a la realidad que puedo en mis ejemplos. ¿No? Porque ya si se acuerdan cuando hablábamos un poquito de la propensión marginal al consumo y no sé qué, había puesto dos ejemplos. No me acuerdo las regiones, pero vamos a suponer en el oriente del país la propensión marginal a consumir es mucho más grande. ¿No? Se consume más de lo que se ahorra. Digamos 0,8, 0,9, 0,7, 0,60 y algo. ¿No? En cambio, en el occidente del país los altiplánicos son al revés, ¿no? Las características de consumo son contrarias. Se ahorra mucho y se consume poco. Entonces, su propensión marginal a consumir suele ser 0,3, 0,4, 0,2, 0,15. ¿Qué sé? ¿No? Y los del valle, ¿cómo somos? Es decir, cochabambinos, tarijeños y chuquizaqueños. Nosotros somos un mix, ¿no? Un poquito de las dos cosas. Ni consumimos mucho ni ahorramos demasiado. Estamos ahí más o menos por la mitad. Entonces, Miska, que es una región de Cochabamba, más o menos es la realidad. ¿No? Si hiciéramos un estudio, qué interesante fuera, ¿no? Que el INE nos presentara datos de este tipo. Manacanch, no hay. Una alternativa, nosotros deberíamos presentar como universidad. ¿No? Y como les dije a mis estudiantes, por lo menos en clases presenciales, yo los mandaba a provincia, incluso a los departamentos, a conocer y a trabajar datos. Bueno, desgraciadamente ahora no puedo. Todo tiene que ser en papel. En fin. Inciso B. Entonces, hasta aquí queda claro, ¿verdad? Entonces, lo importante no es la ecuación, lo importante es lo que te dice de las familias en Miska. Inciso B. ¿A cuánto asciende el consumo si el ingreso fueran 800 bolivianos semanales? Entonces, ¿a cuánto asciende el consumo si el ingreso, alguien me decía el ingreso, ahora recién el ingreso, ¿no? Vamos a imaginar que somos una familia que solamente el papá está trabajando, la mamá no ha conseguido trabajo, en consecuencia todo el ingreso familiar al mes son 800, o perdón, a la semana son 800 bolivianos. Veamos qué ocurre. Entonces, lo único que habría que hacer desde el punto de vista matemático es reemplazar, ¿no? Si reemplazamos, dice, el consumo lo tenemos aquí en moradito, serán 300 bolivianos más 0,5 la propiedad marginal y en vez del ingreso, ahora usamos los 800 bolivianos que sería el ingreso familiar. Por tanto, 0,5 por 800 más 300, el consumo son 700 bolivianos. Entonces, fíjense, este consumo de 700 bolivianos es diferente de este de 300, ¿no es cierto? Este solamente es un pedazo, es el de supervivencia. Si le sumamos todo con un ingreso de 800, es decir, aquellos otros bienes que sí dependen del ingreso, los pasajes, todo lo demás, la vestimenta, la alquiler, etcétera, etcétera, etcétera. Si le sumamos todo lo demás, el consumo semanal para esta familia son 700 bolivianos. Necesitas 700 bolivianos. Si vas a cubrir, además de la supervivencia, los otros tipos de consumo que dependen del ingreso. ¿Estamos? Pregunta extra, pregunta mía, si esta fuera la realidad, observen, les voy a poner siempre ejemplos de cómo yo hago mis preguntas a los exámenes para que nadie se sorprenda y no hay mala intención de ninguna manera. Pero repito una y mil veces, conmigo es análisis, es pensando, si no, no les va a ir bien y para eso hay que estudiar. Bueno, fíjense, yo les podría poner en el examen, si conocemos los siguientes datos, el ingreso son 800 bolivianos semanales y la ecuación de consumo es esto, ¿a cuánto equivale el ahorro? Repito, ¿no? Si esta fuera la pregunta, si el ingreso son 800 bolivianos en una región X, no sé qué, el consumo está representado en la ecuación tanto, ¿a cuánto equivale el ahorro? ¿4 mil bolivianos en una vez? No, 100 bolivianos, muy bien, 100 bolivianos, ¿por qué? Los ingresos son mensuales. Ya, dicho de manera más sencilla está bien, pero recuerden que hay una base para poder identificar esos 100 de ahorro, ¿no? Alguien que está estudiando dice, ah, es que hemos aprendido, el dicen, de hecho nos dijo, es una identidad macroeconómica que está muy bien, ¿no? Hay que recordar muy bien, el ingreso es igual al consumo, más el ahorro. Ah, entonces, si mi ingreso son 800 bolivianos y mi consumo son 700, lo que no se consume se ahorra, por tanto, me quedan 100, lo que mal decimos, despejamos 100, entonces, mi ahorro son 100 pesos, ¿verdad? Para la mayoría chino, lo que acabo de decir, porque no están estudiando, entonces, mis felicitaciones para el 2, 3, 5, que estudien. Estimados jóvenes, ya les dije, se los repito, no se equivoquen, si hablamos de aprobar la materia, que a muchos solo les interesa aprobar la materia, normalmente conmigo aprueba el 20%, no más, y no porque yo quiera, como han visto, yo no voy a faltar a clase nunca, todo lo que salgo, pero si no estudian, no les va a ir bien, 20, a veces 25, con suerte, el 30% afrobar, no, claro, el resto estará esperando, a ver qué pasa, me retiro, como ahora tenemos esa maravilla, maravilla entre comillas, que da vergüenza, ¿para qué me esfuerzo? No, esperaré, ¿qué pasa? Si me va mal, se va a abrir el sistema, me retiro, y busco verano, invierno, o algún pavo va a llegar, recuerden que yo he salido de San Simón, sé todo lo que pasa, sé todo lo que pensamos, entonces mi consejo, siempre se los digo a mis estudiantes, si tu intención es aprobar, estás equivocando el camino, lo que te tiene que interesar es aprender, aplácense en sus materias, pero aprendan, eso los va a llevar lejos en la vida, no aprobar materias por aprobarlas, bueno, y hoy más que nunca, ojo, con las nuevas condiciones que vamos a enfrentar en el mercado, que ya estamos enfrentando el mercado fruto de la pandemia, tienes que ser competitivo, ya no solamente en tu región, en tu ciudad, a nivel mundial, tienes que competir con el mundo, y lo vamos a poder hacer en condiciones de mediocridad, no puedes, no, muy difícil, bueno, pero eso ya chicos, es decisión de ustedes, hay que estudiar, muy bien, entonces por la compañía, 100 bolivianos sería el ahorro, bien, grafiquemos, dice, nada más sencillo, ¿no? Quienes están estudiando, recordarán que el consumo está en el eje de las ordenadas, el ingreso, el ingreso familiar lo representamos aquí, entonces fíjense los datos, ¿no? Para nuestro estudio, sabemos que el consumo autónomo es la ordenada al origen, claro, no depende del ingreso, por tanto, para un valor de 300, a partir de ahí, tiene pendiente positiva nuestra curva de consumo lineal, ya está, ya tenemos un punto, siempre el consumo autónomo representa este punto de la ordenada al origen, ¿no? Como les decía, si fuéramos más precisos a la hora de graficar una función de consumo, esta moradita tendría que ser como está, más el tramo del origen hasta 300, vertical, ¿no? Debería ser así y luego recién con pendiente positivo. Bueno, entonces, esta parte es la que más nos interesa analizar, ¿no? Por eso es que la graficamos así, en todos los libros se grafica así. 300 será el primer punto y como es una curva lineal, solo nos falta un punto más y ya lo tenemos en el inciso B, ¿no? Si el ingreso son 800, dice, el consumo, lo acabamos de encontrar, aquí está, son 700, por tanto, este es el otro punto y entre este punto y este otro, graficamos la curva de consumo que para nuestro ejemplo tiene la ecuación 300 más 05 del ingreso. Listo. Nada más sencillo, ¿verdad? A ver, yo podía haberles explicado este ejemplo en cinco minutos o menos, ¿no? Es así, la verdad, es la verdad. Lo que interesa es la interpretación, que entiendan lo que están haciendo, si no, no sirve, por lo menos, conmigo no. No sirve. Con todo el respeto del mundo, eso es para el instituto. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, fíjense cuánta información hemos sacado de las familias en mis que con esta macanita. ¿No? ¿Cuánto podemos averiguar? ¿Alguna duda hasta aquí? Dice, buenos días, una consulta, en este caso, como nos puso el ejemplo para encontrar cuánto es el ahorro, podría darse el caso, bueno, o sea, matemáticamente que el ahorro sea negativo, ¿cómo podemos interpretar eso? una excelente pregunta, excelente para los del otro grupo que no escucharon. Me dice, ¿y qué ocurriría si hay una familia que no puede ahorrar e incluso no puede ni cubrir el consumo? Porque sería matemáticamente el caso que me planteas, ¿no es cierto? Justamente de eso voy a hablar al final. Excelente tu pregunta. Lo voy a responder más adelante. ¿Qué más? Después, respecto a este ejemplo, ¿alguna pregunta? Muy bien. Si todo está claro, pasemos a la siguiente. Fíjense otro ejemplo, ¿no? Seguimos hablando de funciones de consumo lineal, como les dije, es lo más sencillo, podríamos hacerlo más difícil, ya sería, ¿no? Con más tiempo, bajo otras condiciones, probablemente podríamos hablar de consumo cuadrático, consumo exponencial, consumo cúbico, consumo logaritmo, que sí. Pero estamos en el modelo más sencillo de todos. Consumo libre. Bueno, entonces, hagámoslo al revés. ¿Qué tal si ahora tenemos datos que los hemos obtenido de una encuesta? Como les digo, yo a mis estudiantes en clases presenciales a conocer provincias y a averiguar cosas. Para eso somos estudiantes de universidad pública. Entonces, por ejemplo, los que hubieran ido a Misque hubieran tenido que detallar esos datos y en función de estos construir sus curvas por bien. Entonces, veamos. Vamos a hacer lo siguiente. Los datos presentados en Bolivianos corresponden a datos semanales de consumo en la población de Aiquile. Aiquile, que es la población vecina, ¿no? De Misque. Se me ha ocurrido poner estas dos regiones porque se odian a muerte. Yo no entiendo por qué. ¿Hay alguien de Aiquile, de Misque? ¿En clases? Bueno, ¿no? Se odian. No entiendo por qué. Si son muy parecidos culturalmente en todo, ¿no? Hasta el Uchuco, su plato favorito de los dos, dicen que es el punze peleno. Bueno, eso es normal, ¿no? Ustedes saben que en todas las regiones del mundo hay esa disputa, ¿no? Esa rivalidad. En la medida en que sea una rivalidad sana, que nos lleve al progreso, no está mal, ¿no? Pero cuando ya se convierte o se lleva un paso más allá y se convierte en una cuestión de agresiones y no sé qué, no tiene sentido. Pero bueno, son muy buenas personas ambos, ¿no? El carnaval de Misque, de hecho, la feria de la fruta, creo que es en la semana que viene, En Semana Santa, tanto en Aiquile como en Misque, que son actividades muy, muy bonitas de visitar. Se los digo porque estoy seguro que la mayoría nunca ha ido ni a Misque ni a Aiquile, ni idea lo que se pierde, Pero si les decimos, o sea, fin de semana que vas a hacer, la misma discoteca con la misma gente y chupando los mil con la misma gente. Mi consejo, abran sus mentes, visiten otras realidades, con la misma plata que te gastas el fin de semana, conozcan otras cosas, ¿no? Deberían hacerlo. Hoy más que nunca valoraremos esa posibilidad que tenemos de salir fruto de la pandemia. Bueno, consejo mío, simplemente, los que quieran no lo escuchan, los que no, pues sean felices, ¿no? Sigan viviendo como vean conveniente. Son mayores de edad todos. Entonces, podrían ser estos datos, observen, ¿no? Si el ingreso en las familias fueran 900 bolivianos, estos podrían ser promedios, ¿no? 900 bolivianos, el consumo podrían ser 600. Otro dato, si el ingreso fueran 1,400, el consumo podrían ser 700. Otro dato, si el ingreso fueran 1,900 bolivianos, el consumo podrían ser 800 y así sucesivamente. ¿No? Yo estoy presentando tres datos simplemente para ilustrar. Alguien que es cuidadoso o cuidadosa podría observar que en mi tabla, curiosamente, por ejemplo, el consumo sube de 100 en 100. ¿No? De 600 a 700, de 700 a 800, seguramente si hay un cuarto dato será 900 y así. Y lo mismo pasa con el ingreso. Si se fijan, en mi ejemplo, de 900 a 1,400 sube 500, de 1,400 a 1,900 sube 500, si hubiera un quinto dato también 500, no sé qué. ¿Verdad? Alguien lo podría observar y deberían hacerlo. Para eso estamos en la U. No, no es, no es, si te dan esta tablita, haces esto y ya está. Eso no tiene sentido para mí. Entonces, y esto tiene una explicación claro. ¿No? Alguien observaría y diría, pero le dicen en la vida real, difícilmente, pues, el consumo siempre sube de 100 en 100 o los ingresos. ¿No? Va a subir siempre de 500. No, pues, puede que yo haya conseguido un trabajo de medio tiempo y en vez de que me paguen 500 me pagan 250 nomás. ¿No? O he conseguido un mejor trabajo y me pagan el doble, no 500 bolivianos más. En vez de 900, 1,800. Y no sé qué. Es decir, las posibilidades reales muy pocas veces seguramente se ajustan a esto. ¿Verdad? Pero, esto que estoy planteando no es, no es, no está mal. Es decir, si queremos que la función sea lineal, necesariamente tenemos que usar variaciones constantes en las dos variables. En la variable dependiente y la variable independiente por esa razón mi consumo varía de 100 en 100 y mi ingreso en 500 en 500. En mi ejemplo. Es decir, yo mismo estoy preguntando y yo mismo estoy respondiendo. ¿No? Si quiero que sea lineal tiene que ser así. Entonces, ¿cómo se hace un análisis de consumo lineal en la vida real? Se hacen encuestas, se calculan promedios y se hace un análisis de regresión que se deben acordar en matemáticas. ¿No? Estadística. Hacemos un ajuste. Es decir, toda la dispersión que hay de puntos lo ajustamos a una midiendo las distancias entre esa y una posible mediana y dividimos entre dos. Y eso se llama análisis de regresión. ¿Se acuerdan de estadística? Bueno. Entonces, de esa nube de puntos saldrá una ecuación lineal que sería esta. Entonces, por eso digo, aunque suene irreal, aunque en la vida real si analizamos en frío los datos, parece que no tiene mucho sentido porque difícilmente las cosas van a variar, los ingresos, el consumo va a variar en cifras constantes. Esto surge matemáticamente de un análisis de regresión y se puede presentar así. Y de hecho, esto es lo que ustedes hubieran hecho en su trabajo si es que tuviéramos la posibilidad de que salgan de sus casas. Que de hecho lo hacen, pero curiosamente en San Simón creemos que no pueden dar examen, por ejemplo. Bueno, les digo esto porque es curioso, ¿no? Ahorita las actividades deportivas, culturales, las farras, todo es normal en Cochabamba. pero examen no pueden dar presencial, tiene que ser virtual. No tiene sentido. Las clases todavía, todavía lo podemos aceptar, ¿no? Fíjense, por ejemplo, si hoy día tuviéramos clases, si hoy tuviéramos clases presenciales, si ustedes son casi 180, fíjense, 180, una locura, tendríamos que pasar clases en un aula que es la, no recuerdo ya el número, creo que es la 105 o algo así, en el bloque nuevo, ¿quién se acuerda? En la que no caben ni 40. ¿Cómo los meto? ¿Cómo los metemos a 160 con el tema de la pandemia y no sé qué? Sería muy peligroso, ¿no? Entonces quizás las clases de alguna manera se pueden justificar, pero exámenes no hay pretexto. Podríamos dar exámenes presenciales con distanciamiento de una silla, que sí. Pero no, no se puede. Es lo único que en Cochabamba no hacen, dar examen presencial. ¿Por qué? Por supuesto, pues no crean que son sopas los docentes, sabemos todo lo que pasa. Son exámenes grupales, ni siquiera grupales, ¿no? Hay gente que viene de afuera, hasta contratamos gente que resuelve cosas, lo sabemos, ¿no? Pero depende de ustedes, chicos, es decir, les vuelvo a repetir, si su interés es aprobar materias, no les va a ir bien. Tienen que saber algo, si no, el mercado de hoy los va a hacer ni solitos, se van a ir a... su título va a estar colgado muy bonito en una pared, no va a servir para nada, no van a trabajar nunca de licenciados en ingeniería financiera. Bueno, pero esa es una decisión personal. Bien, entonces, ¿se entiende, verdad? ¿Por qué mi tabla está presentada así? ¿Se entiende? ¿Alguien que me diga? ¿Para qué continúe? Sí, ¿sí? Excelente. Bien, entonces, es una función lineal, por esa razón se presentan datos constantes, que no está alejado de la realidad, se puede hacer con un análisis de regresión, pero si fuéramos más precisos y buscáramos datos más reales que se acerquen más a la realidad, quiero decir, entonces, probablemente las funciones de consumo podrían ser cuadráticas, exponenciales, logaritmos, qué sé, ¿no? Esas se ajustan más a la realidad, porque esas te presentan datos sin variaciones constantes, ¿no? Entonces, tu curva podría ser una parábola, una hipérbola, qué sé. Bien, y además hay que analizarla por tramos, ¿no? Porque ya en una parábola, por ejemplo, no tienes solamente pendientes positivos, pues también tienes pendientes negativos, incluso tienes un punto de inflexión, ¿no? Entonces ya tendrías que analizar por tramos las curvas. Bueno, no es el caso, estamos hablando de lo máximo. Entonces, se nos pide calcular la ecuación de consumo para esta población y analizar la misma. Entonces, esta es una función lineal, ¿no? En la que podríamos estar representados por A y B, o por Y y X, mejor dicho, como recordarán, ¿no? Entonces, pueden usar el método que quieran, ¿no? El de mínimos cuadrados, el que se les ocurra distancia entre puntos, para mí el punto pendiente es el más fácil, ¿no? Si esta es la ecuación lineal, Y es igual a A más B de X genérica, lo primero que debo calcular es la pendiente. Y como esta es mi curva de consumo, para mí la pendiente son las variaciones del consumo respecto de Y. Alguien que ha estudiado ya se acuerda de esto, dice, ah, es la propensión marginal a consumir, que matemáticamente es la pendiente, por tanto, lo único que tengo que calcular es cuánto varía el consumo. Para hacerlo, agarro, por ejemplo, los dos primeros puntos, entre 600 y 700, por eso los corchetes aquí, ¿no? Estos dos puntos voy a agarrar. Podría haber agarrado el 2 y el 3, y ahí el 3 y el 4, lo que sea, pero vamos a suponer estos dos. Entonces, de 600 a 700, el consumo ha variado en 100, de manera positiva, es decir, ha subido 100. Ah, entonces, el primer valor, 100. Y para el ingreso de 900 a 1,400, el ingreso ha subido 500. 100 entre 500, 0,2. Listo. La pendiente de la curva, es decir, el valor B, es 0,2. Me falta el otro, ¿no? Me falta el parámetro A. Simplemente, debo reemplazar valores en cualquiera de los dos puntos que estoy empleando. Vamos a suponer en el primero. Si reemplazo en este par de puntos, recuerden que el consumo es el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por Y. Entonces, el consumo en este punto son 600. Aquí está. Es igual a A, que es lo que estoy buscando, la propensión marginal a consumir, más la propensión, perdón, el consumo autónomo es este, ¿no? Más la propensión marginal a consumir. En mi ejemplo, acabo de calcularlo, es 0,2, que es la pendiente, que sería este B, ¿no? Y lo multiplico por el ingreso. En mi punto, el ingreso vale 900. ¿Qué hubiera pasado si lo reemplazaba aquí? Salía lo mismo. ¿No? En vez de poner 600 en el consumo, ponía 700, igual a A, más 0,2, y en vez de poner 900 en el ingreso, ponía 1,400 y sale lo mismo. ¿No? Por eso es una función lineal, no importa los puntos que agarres. Por tanto, si lo que mal decimos, despejamos A, 420, bueno. ¿Listo? Entonces, la función lineal, la línea que estaba buscando, que deriva de esta, sería esto, ¿no? El ingreso, o bueno, Y, no el ingreso, Y es igual a 420 más 0,2 de X. Esta sería la función lineal, lo que hemos aprendido en el colegio. Que matemáticamente está bien calculado. ¿No? Pero ojo, fíjense, en economía, no nos dice nada. Si queremos interpretarla, tiene que ser consumo. Entonces, esta curva, la convertimos en curva de consumo. ¿Cómo? Identificando las variables que le corresponden, ¿Cierto? A este Y está representando que es, ojo, con confundirse, ¿no? Este Y aquí no es ingreso, es Y del parámetro de una línea, ¿no? De una ecuación lineal cualquiera. Entonces, este Y aquí representa el consumo. ¡Ah! El consumo es 420, consumo autónomo, más 0,2, la pendiente que se convierte en propensión marginal a consumir, por Y. Y fíjense, esta X se convierte en Y, que para nosotros en consumo es el ingreso familiar. ¡Ah! Entonces, ahora se parece a esta, ¿no es cierto? 300 más 0,5 de Y, en mis que, y observen, 420 más 0,2 de Y, en alquil. Ahora sí hemos encontrado una función de consumo que podemos analizar. Entonces, ¿quién la analiza? Así como lo hicimos en mis que, ¿quién analiza esta función de consumo para alquil? ¿Quién se anima? ¿Quién es? ¿Dónde es? ¿Dónde y en qué tiempo? Ahora sí. ¿No? Porque si me dices 420 bolivianos ¿Dónde? Aquí en Ucrania. ¿No? Además de en qué tiempo. ¿No? Porque no es lo mismo que sean datos semanales que mensuales. ¿No? Entonces, ahora sí, excelente. ¿No? Tú me dices, son, esto significa que si tú vas a vivir en mis que eres una familia de clase media, necesitas 420 bolivianos si quieres subsistir cada semana. ¿Cierto? Excelente. ¿Y el otro dato? ¿Cero dos? Ajá. Ya. Este es un poco más difícil de analizar, ¿no? Como les decía, hay que analizar en términos del incremento, porque eso dice la propensión, la teoría marginalista. Si las familias en Iquile incrementaran un boliviano su ingreso, 20 centavos lo destinarían al consumo. Y 80 centavos lo destinarían al ahorro. Entonces, fíjense, si estas dos ecuaciones fueran reales, hay diferencias entre Iquile y Misque, ¿verdad? No da lo mismo vivir en un lugar que en otro. Si somos una familia de clase media. Claro, si somos una familia rica, muy acomodada, nos da lo mismo pagar 300, 400, no nos importa. O al revés, si somos una familia muy pobre, que ahorita voy a hablar de eso. Pero si somos de clase media, sí hay una diferencia. ¿Quién me dice ahora, si comparamos las dos regiones, si comparamos a Iquile y Misque con estas dos ecuaciones ridículas que han aprendido hoy a interpretar, si comparamos a Iquile y Misque en función del consumo, y somos una familia que piensa migrar, escúchenme bien lo que les estoy diciendo. Entonces, ahorita voy a hablar también de la migración. Si queremos migrar por alguna razón, vivimos en Kiriakoyo y queremos oírnos a Misque o a Iquile, y solamente pensamos en supervivencia, ¿qué podríamos detallar? ¿A qué conclusión podríamos llegar con esta información que tenemos? ¿Dónde nos conviene ir? A Misque, por el que el consumo para subsistir es menor, el detergente se volvía en los semanales. Ya, si todavía no nos metemos con el tema del ahorro y el consumo y solamente vemos el tema de la supervivencia, como les decía, muy bien los dos. ¿No? Desgraciadamente lo que comentan los compañeros del grupo uno no escuchan los del grupo dos, los del dos, los del tres, ¿no? Lo que comentan los compañeros del grupo dos. Bueno, pero yo más o menos les transmito siempre. Efectivamente, ¿no? Los dos coinciden y está muy bien. Si solamente vemos la supervivencia, somos una familia que vamos a migrar, no tenemos muchos ingresos, estamos con lo justo. Entonces, tú dices, a ver, si me voy a Iquile, necesito 420 bolivianos cada semana necesitamos como familia, si queremos existir, solo para alimentación y salud. Si nos vamos a Misque, son 300, son 120 bolivianos menos cada semana. Entonces, si solamente observáramos ese como factor de migración, nos damos cuenta que claramente deberíamos migrar a Misque y no a Iquile. ¿Verdad? Son 480 bolivianos menos al mes, 120 por 4, 480, ¿no? Son 480 bolivianos al mes que necesitarías menos en Misque que en Iquile. son casi 500 pesos de diferencia. Entonces, migratoriamente hablando, si solamente vemos la supervivencia, ¿qué región es más llamativa? ¿Qué región es más aconsejable? Esta ecuación ridícula te lo está diciendo. Andate a Misque. ¿Me dejo entender lo valioso que puede ser la información bien manejada y comprendida no memorizando ecuación, sino entendiendo qué significan? Se los digo porque esto pasa todo el tiempo. Cada minuto pasa. Les voy a poner una situación real. Y no es para criticar, todo lo contrario. Aquí estamos en la U para aprender qué lindo va a ser en el almuerzo cuando ustedes le digan Pati, mamí, he aprendido algo hoy día. Mi presencia en la U no solo es para chupar y bailar tinkus. También he aprendido algo. He aprendido que si queremos migrar un día no solamente hay que pensar en cuánto es el ingreso. Entonces, si yo les pregunto y hacemos una encuesta en todo Cochabamba y les preguntamos si tuviera que migrar por X razones, no sé qué, ¿dónde lo haría? ¿Cuáles serían las respuestas más comunes? Díganme ustedes con toda sinceridad. Olvidémonos de todo ahorita. Alguien te ha agarrado en la calle y te dicen ¿dónde quieres migrar? ¿Qué me dirían? ¿A qué países? Suiza. ¿Qué países? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Cuántos parientes tienen en Suiza? ¿Quién tiene pariente en Suiza? ¿O en Alemania? Él es la excepción, pero de la excepción. ¿Quién más? ¿En Alemania tu pariente habla alemán, el que vive en Suiza? ¿Francés? Ya. Bueno, es una excepción. ¿El resto? ¿Dónde irían? Estados Unidos. Ah, no es cierto, eso ya es más real. Muchos te van a decir Estados Unidos, porque ahí sí hay una colonia enorme de bolivianos, ¿no? Especialmente en Arlington, en Virginia, y con Chabambín, sobre todo, y vilestermanista. ¿No? Hay una colonia enorme de vilestermanistas. Gente muy linda. ¿Pero qué más? ¿Qué otra región? España. España, ¿verdad? Cualquier cantidad de gente que vive en Madrid, en Barcelona, sobre todo. ¿Qué más? Si no tenemos tanta plata y tenemos que ir más cerca. Chile. Ah, ¿no? Últimamente Brasil, Argentina, ¿no? En Uruguay casi no hay boliviano, ¿no? Argentina hay cualquier cantidad. Chile, ¿no es cierto? Pero fíjense, eso es lo real. Efectivamente, algunos tendrán familia en otras regiones, no sé qué, que son la excepción. Pero si hablamos del grueso, del más del 90%, o 95, 98%, nos van a decir Estados Unidos, España, Brasil, ¿no? ¿Cómo tomaron la decisión? ¿En función a qué? Ojo, no estoy criticando, madre mía, les estoy dando una luz de otras posibilidades que les pueden ser útiles si aprendemos cosas, ¿no? Ellos tomaron la decisión en función de esto. ¿Cuánto es el ingreso? Y es muy fácil de darnos cuenta, claro que sí. Tú dices, a ver, si me voy a la Argentina, en la Argentina un salario promedio ahorita, además que están en crisis y no sé qué, no pasa de 500 dólares. Exagerando. Con suerte voy a ganar 500 dólares. Entonces, ¿cuánto puedo dar? No sé, no sé. En cambio, si me voy a vivir a Estados Unidos y me voy a Nueva York, ¿no? La Gran Manzana, en Brooklyn, ahí el ingreso medio, o mejor dicho, mínimo, para un mesero, ¿no? Que nosotros trabajamos normalmente en cuestiones domésticas, nuestros migrantes, nuestra gente que no es de ninguna manera de migrante, por Dios, ¿no? Pero es lo que nos dan. Nuestro título de licenciatura en ingeniería financiera queda en la pared y tenemos que ir a trabajar en lo que se pueda. Normalmente son cuestiones de vivienda, aseo de casas, limpieza de cosas, restaurantes, ¿no? Como meseros, ¿qué sé? Bueno, el sueldo promedio, más o menos, en Nueva York, 2.500 dólares. ¿No? O qué sé yo, si pensamos ir a Perú, a Colombia, no sé qué, 400 dólares versus 2.500 en Nueva York. Ah, entonces, no es casualidad, pues, que la mayoría de nuestros compatriotas migran, por ejemplo, a Estados Unidos. Porque en su lógica, que repito, no es una crítica, ellos no pisaron la U, ellos no llegaron aquí, no tuvieron la enorme suerte de tener la posibilidad de sentarse en una universidad, como ustedes sí, y a muchos solo les interesa aprobar como sea. Bueno, entonces, ellos analizaron así y dijeron, no, Estados Unidos, o lo mismo España, ¿no? Decían, pucha, si me voy a Madrid o a Barcelona, más o menos voy a ganar 1.500 euros. Entonces, ah, me voy a rajar, no sé qué, voy a ahorrar lo más que pueda y voy a mandar, seguramente, por lo menos 500 dólares, puedo mandar o 1.000 o 1.500, no sé, ¿no? Y si es en España, en Madrid o en Barcelona, lo mismo, ¿no? Dices, de los 1.500, me voy a sacar la mugre, no voy a comer una sola vez al día, no sé qué, y voy a mandar 800, 700. Cuando en otras regiones, como Sevilla, Valencia, el País Vasco, ¿no? No ganas 1.500, ganas 800 euros. Y para esas, para esas familias, esas regiones no son muy llamativas, ¿no? Si ustedes le preguntan algo, eso de nuestras familias que viven en España, ¿dónde viven? Todos quieren vivir en Madrid o Barcelona. Han tomado la decisión en función del ingreso. ¿Cuánto es el ingreso? Pero aquí viene lo bueno, ¿no? Resulta que si tú aplicas los conocimientos, por ejemplo, que estás teniendo hoy, de las funciones de consumo, y dices, pero a ver, un ratito, al margen del ingreso, ¿cuánto me cuesta subsistir? ¿Cuánto será el consumo autónomo? En Nueva York. ¿Cuánto cuesta almorzar? Ojo, no puedes vivir sin comer. ¿Y saben cuánto cuesta? En esas regiones. Con suerte, chicos, con suerte. Lo que ellos le llaman un lunch, ¿no? Es decir, un almuerzo. Medianamente decente. No es como nuestro. Ojo, aquí le da sopa con segundo, con postre y refresco, por 12 pesos. Que si lo llevamos a dólares, es un dólar y medio. Es una locura. Un lunch en Estados Unidos, en Nueva York, en las regiones estas, donde hay tanto movimiento de gente, y no sé qué, donde, tu ingreso aparente, que es una maravilla, 2,500 dólares. ¿Saben cuánto cuesta un almuerzo? Más o menos, con suerte, 40 dólares. Ojo, y estamos hablando del almuerzo, sin considerar el desayuno, la cena, y los cochabambinos, y la Sahara ahorita. Ya no hay tal cosa. Entonces, fíjense, solamente tu almuerzo, una comida al día, te va a costar más o menos 40 por 3, 3,200 dólares. La mitad de lo que ganabas, se va a ir solo en tu comida. ¿Qué tal si te enfermas? Listo. Chao tus 2,500. ¿Dónde está para pagar tu alquiler? El alquiler, por Dios, un cuarto. En estas regiones, fácil, pagas 800, 900 dólares. Entonces, los 2,500 que parecían una locura, ¿lo son? No, pues, ¿no? Depende, por ejemplo, del consumo autónomo. ¿Cuánto será? Lo que ahorita hemos valorado, ¿no? Entre MISC y AQ. Tú dices, no, prefiero la MISC. Probablemente los ingresos no sean muy altos, pero el costo de subsistir, es muy barato. Lo mismo ocurre en España, y en todo lado. Estoy poniendo ejemplos. Si tú te vas a Sevilla, los ingresos son 800 euros, pero tu alquiler cuesta 100 euros, tu comida cuesta otros 100, no sé qué, y puedes ahorrar 500 euros. En cambio, en Madrid o Barcelona, que son ciudades clase A en Europa, están a la par de Alemanias, de Italia, de todo, ¿no? Un alquiler, de un cuarto, ni soñar, pues, los latinoamericanos. Pensamos que cuando vamos a migrar, o van a migrar, se van a alquilar un departamento. No hay tal. Ahí tienes que alquilar un cuarto, para compartir con cuatro, cinco personas, el mismo baño, la una. y por ese cuarto, en Barcelona, en Madrid, en estas dos ciudades, que son las más grandes de España, facilito, pagas 500, 600, 700 euros. tu comida, lo mismo, sobre todo en Barcelona, lo que ellos le llaman menú, ¿no? Un menú, 15, 20, 25 euros, cada día. tus 1,500, que aparentemente era mucho plata, probablemente no te alcanza, ni siquiera para ahorrar 100 euros. Entonces, si tuvieras que tomar la decisión, averiguando mejor las cosas, no sé qué, por ahí, Sevilla es mejor que Barcelona, en términos de ahorrar, si es lo que te interesa. Porque el consumo autónomo, es mucho más barato. ¿Me dejo entender? Entonces, hay regiones en el mundo, en los que por ahí, los ingresos no son tan altos, porque, ojo, Suiza, como alguien me decía, Suiza tiene uno de los ingresos más altos, pero el costo de vida, es también de los más altos en el mundo. No sé si es muy llamativo. En cambio, hay otras regiones, donde los ingresos no son tan altos, pero el consumo de vida, es prácticamente cero. No gastas un peso. Es más, hasta te pagan, por ser desempleado. Parece una locura, ¿no? Pero hay regiones en el mundo, que funcionan así. Lo difícil es ingresar, obviamente. Tienes que tener un montón, cumplir un montón de requisitos. Pero una vez dentro, incluso si no consigues trabajo, porque ellos asumen que tú lo buscas, ¿no? No eres como Don Ramón, en el Chavo del Ocho, ¿no? O sea, tú sí buscas trabajo. Bueno, en algunos capítulos busca trabajo y trabaja, ¿no? Pero normalmente prefieres estar en su casa, y no encuentras trabajo, el Estado te paga por estar desempleado, para que no te mueras de hambre. Imagínense si se lo ocurre. También ocurría en la Argentina, hasta no hace mucho. Y sigue ocurriendo, ¿no? en cierta medida. Entonces, que tus ingresos sean mil euros, y que no gastes un peso, pues ahorran mil euros. Si quieres. ¿Me dejo entender? Entonces, fíjense cómo esta información, por ejemplo, te puede dar datos tan, tan útiles a la hora de tomar una decisión de vida. ¿Cuáles son estas regiones? Se los dejo de tarea. Averigüen, parece son los universitarios, parece son lo mejor que hay. Y ojo, chicos, les digo, no quiero desanimar a nadie, pero ojo, muchos de ustedes, lo que les espera es migrar. Van a tomar esa decisión. Se van a dar cuenta que en el país X no se valora su esfuerzo. No sé qué, y muchos de ustedes tomarán la decisión de irse. Entonces, por lo menos, para eso que les haya servido, o sea, haber estado 13 meses, un año, en la universidad. Algo aprendí una vez, me acuerdo, mi profesor hablaba de esto. Bueno, y lo mismo, este otro dato, ¿no? 0,2, por ejemplo, comparado con el de MIS, que quiera 0,5, te dice otras cosas. ¿Qué tal si somos una familia que quiere invertir? ¿No? Nosotros queremos irnos de aquí y acolio porque nos está yendo mal, no sabemos de qué vivir y queremos poner una pensión, ¿no? En la que vamos a vender almuerzo a mediodía y en las noches vamos a vender pollo. Ah, entonces, esto, este dato ridículo de 0,2 y de 0,5 te dice, por ejemplo, ¿dónde conviene ir? ¿Dónde iríamos? ¿No es cierto? Ya no es lo mismo. Ah, tú dices, en esta región se consume más de lo que se ahorra, en esta otra se ahorra más de lo que se consume, no sé qué, si yo quiero poner un negocio y me conviene ir aquí, aquí me van a comprar más. ¿Verdad? Entonces, no son ecuaciones estúpidas, tienen una información tan valiosa que si la memorizas no tiene sentido. Lo importante es que la analices y puedes tomar decisiones de vida que te pueden llevar al éxito o al fracaso. ¿Me dejo entender? ¿Está claro? ¿Hasta aquí? Sí, licenciado. Excelente. Sí, muy bien. Entonces, voy a volver a lo primero. Fíjense lo que preguntaba el compañero, ¿no? Y yo le decía te voy a responder al final. Este es un ejemplo muy bonito, se ha entendido todo lo que quería decir, he tratado de sacarle algunas cosas para que ustedes lo apliquen en su vida real si es que algún día tienen que tomar la decisión y me inviten pues a estas regiones, ¿no? Le dicen he emigrado a tal lugar, ahora vivo aquí, visítenme y con gusto voy a intentar visitar. Bueno, pero ¿qué ocurre con aquellas familias cuyo ingreso familiar, en mi ejemplo eran 800, vamos a volver a MISC, ¿no? Entonces, imaginar que esta ecuación es real y el ingreso familiar decía que sean 800 bolivianos. ¿Qué ocurre si ahora fruto de la pandemia los 800 bolivianos se convierten solamente en 400? ¿Qué ocurriría? Si reemplazamos en nuestra fórmula de 5, bueno, yo trabajaba en algún lugar, me han dicho mira, no vendemos nada, si quieres seguir trabajando conmigo te voy a bajar a la mitad del salario, no me queda otra y digo ya ni modo y ya no los ingresos en mi familia ya no son 800 sino son 400. Entonces resulta que si reemplazo aquí 400 por 0,5 más 300 me resulta un consumo de 500. ¿Estoy bien? ¿Sí, verdad? 0,5 por 400 son 200 más 300 el consumo sería en 500. entonces observen mi consumo es más grande que mi ingreso es decir si le sumo la supervivencia más aquellos otros gastos que tienen que ver con pasajes, vestimenta, no sé qué no me alcanza no alcanza ni siquiera para el consumo ¿qué voy a pensar en ahorro? de hecho si quisiera calcular el ahorro como decía el compañero saldría negativo ¿no? saldría menos 100 mi ingreso son 400 debo consumir 500 que no me alcanza ¿cuánto estaría? tendría que prestarme del vecino 100 pesos no estoy ahorrando más bien estoy desahorrando y ese término es un poco discutible pero existe el desahorro más bien estoy endeudando 100 pesos en vez de ahorrar cada mes me dejo entender ¿verdad? entonces esa ya es una situación crítica grave y es real para millones de familias en el mundo y especialmente en el país X familias que por más esfuerzo que hagan no pueden cubrir el consumo de sus hogares no por flojos no por vagos no por sinvergüenza no tienen la oportunidad no se les abre las oportunidades ni la sociedad y mucho menos el Estado se interesa por eso a ellos solo les interesa el voto de esas personas entonces familias que no pueden cubrir entonces matemáticamente hablando resulta fácil lo calculas el ahorro es negativo se llama desahorro significaría que te estás prestando plata en vez de ahorrar y vas en una crisis ¿no? a lo largo del tiempo y al final del año vas a deber 1200 ¿de dónde pagas? si apenas puedes comer y subsistir ¿no? bueno pero créanme que eso no es todo lo peor porque existen otra mayor cantidad de personas en el mundo que se llama pobreza extrema cuyos ingresos semanales no son ni 400 son 200 por ejemplo esas personas que lavan ropita en la calle esas personas que cuidan autos ¿cuánto creen que tienen de ingreso mensual? hay personas hay familias que no llegan a 200 pesos al mes que se quedan hasta las 11 de la noche 12, 1, 2, 3 de la mañana cuidando tu auto mientras vos estás chupando y cuando sales le das un peso pero adentro en la borrachera te has tirado 300 bolivianos como si nada ¿cuánto creen que sacan? 200 bolivianos al mes con 200 bolivianos al mes si lo reemplacen en tu forma ni siquiera puedes cubrir tu supervivencia ni siquiera puedes garantizar el pan de tus hijos ni siquiera puedes traer la leche para el bebé y eso es pobreza extrema y hay millones y millones de familias en esta situación y en el país X y en Cochabán esto nos tiene que doler ¿qué hacemos? mientras hay otros ¿no? hay otros políticos gente no solamente políticos dirigentes no sé qué hasta deportivos desgraciadamente ¿no? se roban millones cuando hay gente que por más esfuerzo que haga no puede ni comer decentemente ¿me dejo entender? entonces la situación es muy grave ¿no? es terrible a nivel mundial y nos tiene que doler algo hay que hacer algo tenemos que hacer bueno alguna duda hasta aquí de la parte teórica de todo lo que he explicado de las funciones de consumo etc. ¿está todo claro? ¿se entiende? se entiende licenciado muy bien excelente entonces yo les pido que reflexionen que tomen apuntes ¿no? como les he sugerido siempre siéntense en un escritor en una mesita y a tomar apuntes de lo que dice tu profesor no sé qué bueno porque les va a servir incluso para la vida ¿no? en el momento que ustedes tengan que tomar una decisión de emigrar por ejemplo recuerden esta clase ¿de qué hablaba mi profesor? a ver revisaré mis apuntes ah esto era a ver averiguaré probablemente van a tomar una mejor decisión bueno ahora claro alguien me dirá y por eso les decía ¿no? pero tu tu pariente habla alemán el alemán después del castellano es probablemente el idioma más difícil ¿no? porque el alemán igual que el nuestro tiene cosas que muy difícil de explicar ¿no? una A en alemán si está al final de la palabra suena diferente en función de cómo empieza la otra palabra ¿no? entonces el alemán sí es un tanto complicado el resto jóvenes por Dios ustedes hablan probablemente el idioma más difícil después del vasco en el mundo explíquenle a alguien que no habla castellano explíquenle la diferencia entre la Q y la K ¿no? y suena igual que la K ¿no? la K que aquí ah pero si usas esa misma K también se puede usar con C que es la K pero si es con ella es C y si es con I es C y si es con O es otra vez CO explíquenle eso explíquenle la existencia de la H es una palabra muda no sé qué ah pero si está con una C por delante suena como che ¿no? cha, che, che a ver explíquen eso a lo que quiero llegar jóvenes ustedes probablemente por la suerte que hemos tenido hablamos el idioma más difícil uno de los más difíciles aprender inglés chistes el inglés cualquier cosa comparado con nuestro idioma con el que hemos tenido la suerte de aprender como lengua materna si tú le quieres decir te amo a tu pareja o te quiero a tu hijo o a tu papá te quiero mucho a todos les dices I love you no hay más por ejemplo no, aquí no hay tal no, aquí hay te quiero te estimo te extraño te amo te adoro estoy poniendo un ejemplo las conjugaciones los pronombres en inglés son una ridiculez comparado con nosotros aprendan inglés y las puertas del mundo se les van a abrir bueno entonces consejos simplemente consejos Inés ibas a decir algo buen día licenciado anoche nos mandó un pdf con ejercicios y nos dijo que hoy día nos iba a dar más instrucciones si pero Inés iremos por partes por eso les estoy preguntando algo más relacionado con esto y después voy a ir a eso lo que más me interesa Inés no es que hagan prácticas no tiene sentido si no entienden lo que están haciendo y la utilidad que les puede representar en la vida estas cuestiones si no es instituto algo más alguna duda como muy bien preguntaba el compañero y que pasa si no alcanza y el ahorro negativo entonces fíjense esa es la realidad a eso nosotros le llamamos pobreza entonces hoy han aprendido otra cosa eso de lo que todo el mundo habla pobreza han aprendido a definirlo la pobreza había sido si hablamos a nivel familiar aquella situación en la que no puedes cubrir el consumo comparado con el ingreso y si además no puedes cubrir ni el consumo autónomo se llama pobreza extrema y eso he aprendido hoy día y esto me puede ser útil a la hora de emigrar y no sé eso es lo importante de la clase de hoy bueno alguna duda con relación a esto a la parte temática que créanme es lo que más me interesa después de los grupos de las tareas a mí no me interesa mucho estoy seguro que a usted sí a la mayoría es lo que le importa aprobar y ya está pero bueno alguna otra cosa bien ahora sí entonces pasemos a lo que probablemente la mayoría está esperando ¿cómo vamos a hacer esto? ¿a qué ejercicios? bueno como vieron ayer les he dejado en el whatsapp todavía me veo obligado a hacerlo porque como les comenté es increíble se han debido fijar anoche sigo incluyendo gente nueva porque siguen apareciendo siguen inscribiéndose ¿no? entonces ¿cómo me puedo organizar en esas condiciones? no hay forma bueno entonces todavía está en discusión no lo tenemos muy claro fíjense por ejemplo en este curso tengo que partir mi aula en dos porque desgraciadamente ya el 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 MIT no te permite más de 100 personas en una aula ¿no es que? para eso tengo una alternativa que es el Teams ¿no? de la Microsoft pero tiene otras desventajas ¿no? entonces todavía lo estoy pensando no sé ¿cómo lo voy a hacer? ¿cómo le voy a hacer? estoy tomando la decisión aparentemente me voy a tener que quedar nomás con esto no sé tengo aulas creadas para ambos ambas plataformas desde el primer día de clases pero todavía no puedo tomar la decisión porque está en función de otras variables que son ajenas a mi voluntad que me las imponen ¿no? si yo tuviera que inscribir inscribo el primer día y con dos días de retraso más que eso no, no no tiene sentido alguien se puede atrasar un día o dos una semana ponganle no es un mes vamos un mes de clases y se siguen inscribiendo bueno pero yo no inscribo los docentes no inscribimos nosotros nos mandan listas y con eso hay que manejar entonces no sé todavía yo creo que esta semana más vamos a tener que manejarnos así en esta lógica de enviar ese link no sé qué bueno y luego veremos qué hacemos qué plataforma usamos etcétera ya les diré voy a intentar hasta el fin de semana tomar la decisión final en función de todo lo que estoy solicitando que me brinden información ¿de acuerdo? entonces por esa razón y como no hay más tiempo que perder les he enviado al whatsapp de otro modo se los voy a subir también a la plataforma que decidamos trabajar ¿no? por ejemplo todas estas diapositivas las voy a subir también a la plataforma ¿no? todas las lecturas todo lo que tengan que solicitar es el trabajo ya les daré la fecha como les dije lo voy a ampliar un día ¿no? por esta cuestión de que sigan apareciendo nuevos sino es que lo ampliaré un par de días ¿no? el tema de los trabajos etcétera entonces probablemente hasta el fin de semana pero no hay tiempo que perder entonces los ejercicios que les he dejado ayer como ya les adelanté son obligatorios tienen que realizarlos tienen que hacerlos resuélvanlos con calma empiecen hoy mismo no hay tiempo que perder no son difíciles pero son aplicativos como han visto ¿no? entonces con lo que les he explicado hoy y probablemente mañana o alguna cosita más están en condiciones de resolver el 100% de los ejercicios que les he dejado ¿no? entonces tendrán que repasar un poquito el PIB el PIB nominal real no sé qué el PN y saltaremos un poquito las funciones de consumo listo entonces deben resolverlo de manera obligatoria ojo este no es esta no es esta sí no es una tarea grupal ¿no? esto sí sería mucho trabajo entre 13 hasta cuantos les dije que podían hacer los grupos y así me ha ido ¿cuántas personas pueden integrar un grupo de trabajo? hasta 14 ¿no? ya fíjense 14 es una locura pero créanme manejar 5, 6, 7 hasta 10 grupos todavía es razón más de 10 grupos no hay forma seria de manejar una clase por esa razón los he hecho en 12 grupos creo 12 grupos hasta ahí pero más que eso no puedo no hay forma yo sería feliz que a mí me inscriban 30 personas ¿no? con 30 es otra cosa pero con 180 dígame cómo me manejo responsablemente entonces ni modo los tengo que poner en grupos numerosos y realizar por ejemplo estas prácticas en grupos numerosos va a ser un problema por lo menos en la primera fase entonces escúchenme bien lo que van a hacer primero primer filtro ya me van a entender más adelante por qué les estoy hablando de filtros primer filtro ustedes deben resolver sus prácticas de manera personal individual cada uno sentado en su escritorio resuelve dice esto es así asá 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 pienso que va por aquí pienso que es así primero háganlo de manera individual después les explicaré el segundo filtro y el tercer filtro el primer filtro son ustedes mismos cada uno Gabriel Inés Jesús Orián todos los que están en la clase bajen el documento imprímalo si quieren manejenlo en pdf y a resolver en su casa cada uno no hay tiempo que perder recuerden que solamente vamos a tener dos evaluaciones porque tomar ese examen final es una carnicería todos se van a aplazar el examen final es de principio a fin es como segunda instancia y todo se aplaza por eso he optado solamente van a dar dos exámenes ya deberíamos estar pensando en el primero si nos fijamos solamente el calendario que se nos ha proporcionado entonces yo estoy haciendo un poquito de chanchulla para beneficiarles y solamente vamos a dar dos exámenes probablemente un par de semanas a finales de abril ya tendríamos que dar el primer parcial además recuerden que es un domingo para que no se nos caiga la plataforma la que sea que vayamos a usar se nos cae cuando estamos en periodos de pico entonces ya todas esas cuestiones las he explicado los nuevos pregúntenles a los antiguos entonces resuelvan la práctica primero de manera individual ya desde hoy día ¿listo? después les explicaré el segundo tercer filtro también les adelanto no me la van a entregar no me interesa no me sirve que me entreguen práctica es como aquel jugador de fútbol que quisiera cobrar por entrenar ¿no? los que juegan fútbol lo entienden de fútbol no me estarán comprendiendo tú entrenas para jugar bien el partido ¿no es cierto? entonces resolver ejercicio y no sé qué es para ustedes es para que ustedes entiendan cosas y cuando te pregunten algo entonces tú dices ah bueno esto se resuelve no me van a entregar nada es para ustedes ¿listo? yo prefiero que se preocupen del trabajo ahí inviertan su tiempo para entregar bien hecho sin errores ortográficos elaborado como corresponde bajo los criterios que les he mencionado ¿está bien? ¿alguna duda sobre la práctica o la hojita que he dejado ayer? ¿está claro? sí licenciado excelente una consulta ¿tenía que darnos un plazo más para el trabajo? sí como les digo cuando decida la plataforma era hasta el 9 de abril ¿no es cierto? sí hasta el domingo 9 entonces un par de días lo vamos a extender cuando decida la plataforma ya les voy a informar en el en el whatsapp les diré hasta tal día tal hora vamos a trabajar en esta plataforma como te digo voy a intentar tomar la decisión este fin de semana he solicitado una serie de cosas de herramientas que deberían proporcionarnos mínimamente para trabajar con 200 estudiantes pero entiendo que también escapa a veces a la voluntad de nuestras autoridades por X razones o sea nuestro servicio de internet como tal en el país X todavía es muy precario muy muy precario en las condiciones que estamos trabajando nosotros en el primer mundo trabajaban hace 20 años chicos los 20 megas los 20 megas que dicen que tenemos de velocidad en Europa 20 megas hace 20 años hoy están hablando de 200 megas en Asia están hablando de 800 mil megas de velocidad entonces aquí se nos caen las plantas todo un link pero ya tomaré la decisión y les voy a dar la fecha exacta pero un par de días seguro alguna duda con relación al trabajo como les dije por un principio de justicia entonces los nuevos tienen que trabajar más que los antiguos esto no significa que es responsabilidad de los nuevos realizar el trabajo pero por un principio de justicia tenemos compañeros que están pasando clases hace un mes no podemos llegar alegremente yo soy nuevo no hay tal por lo menos conmigo no tienen que ponerse al día por su cuenta entonces hagan el trabajo transmitanles las necesidades del grupo díganles además de esto más tienes que hacer sería lo justo es lo justo y traten siempre de jalar a los compañeros o sea no seamos intransigentes recuerden que siempre detrás de la figura del compañero está una persona puede ser verdad que te digan mira se ha enfermado mi mamá no voy a poder estar en la reunión de tal día para detallar el trabajo pero lo voy a hacer la siguiente semana o bueno ya no hay mucho tiempo pero en dos días o en tres días o ese horario tengo choque de materia no sé qué los buscaré más tarde es decir venles oportunidades dos, tres veces siempre las personas merecemos oportunidades pero si realmente ven que no trabajan no solamente los nuevos también los antiguos no les interesa por más opciones que les dan les dicen bueno entonces hazlo mañana hazlo pasado en este horario y no hay interés chicos tampoco es justo tampoco es justo que solamente unos cuantos trabajen por todos entonces si no responden más allá de las oportunidades que les hayan dado ni modo el momento de elaborar la carátula pónganse de acuerdo los del grupo los que sí trabajaron y dejen fuera a los que no porque recuerden que la defensa va a ser grupal y yo le voy a preguntar a cualquiera tengo 14 integrantes y le voy a decir tú Josep explícame esto tú Selena explícame esta otra parte que ustedes tienen que saber de todo no hay yo hice esta partecita para que ustedes hagan el trabajo está bien pero para entregármelo el día que yo les diga van a defender su trabajo todos tienen que haber estudiado su territorio los datos que me vayan a presentar y la evaluación es grupal entonces si me ponen alguien que está en la luna que no hizo absolutamente nada y le pregunto a él la evaluación es para toditos y él no tiene idea no responde no sabe nada quiere decir que el grupo lo puso porque en teoría le están haciendo el favor cuando le están haciendo un daño me dejo entender ¿verdad? entonces hagan todos los esfuerzos por jadarse unos con otros pero si ven que realmente no es justo cargar muertos ajenos entonces déjenlos fuera de la lista que me vayan a presentar ¿estamos? sí licenciado muy bien entonces a trabajar empiecen a resolver esos ejercicios nos vemos mañana tengan un buen día hasta la hora licenciado adiós